Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Como os dije, pues iba a hacer una serie de presupuestos, ya visteis que el primero que os subiera un PC de oficina, un ordenador básico para trabajos, tareas del colegio, hoy os traigo un presupuesto de un ordenador gaming, al menos con las especificaciones más básicas que yo creo que debería de tener. Y eso es importante, por eso he empezado en la página de procesadores, como estáis viendo va a ser un presupuesto basado en AMD. Si nos fijamos en los procesadores, el más sencillo es el Ryzen 3 1200, 3,4 GHz, socket AM4 Voxet, aunque tenemos por debajo las APUS. Sí que es cierto que con algunas APUS podemos jugar a juegos en 720p, gráficos medios, y no vamos a tener ningún problema, pero las he descartado como procesadores de gama de entrada al gaming, porque me parece que a día de hoy se quedan un poquito flojos con respecto a las especificaciones que debería tener un ordenador gaming. Así que una vez dicho esto, ya sabéis que el procesador que voy a coger como gama de entrada es este mismo Ryzen 3200 que os he dicho, que vamos a ver las especificaciones aquí, como veis es la página de AMD, la oficial, es 4 núcleos, 4 hilos totales de ejecución, perfecto, frecuencia base de reloj 3,1 GHz, en turbo 3,4, 384 KB de KHL1, 2 MB de KHL2, 8 MB de KHL3, desbloqueados, sí, vamos a poder hacer OC, aunque no va a ser el caso, vamos a utilizar el disipador de serie, 14 nanómetros, socket AM4, PCI Express 3.0, Right Steel, tenemos 65W de consumo y temperatura máxima en funcionamiento de 95 grados. 4 núcleos, la verdad es que suficiente para muchos juegos, aunque ya para algunos otros se empieza a quedar un poco corto, porque ha empezado la guerra de los núcleos entre Intel y AMD, ya habéis visto que las desarrolladoras de juegos también se han volcado en eso, y cada vez empiezan a optimizar mejor el uso del multinúcleo y del multihilo, y por tanto empiezan a rendir un poco más contra más núcleos tenemos. Pero como ordenador de gama básica gaming o de entrada, más que suficiente, chicos. Vamos con la placa base, he escogido la más básica, la más baratita que he podido encontrar, uy, perdón por el error ese de ahí, y es esta Gigabyte A320M DS2, socket AM4, como veis soporta memorias DDR4, es micro ATX, no tiene Wi-Fi, no tiene M.2, no soporta multi-GPU, vamos a echarle un vistazo por encima, como estáis viendo el socket para el procesador, fases de alimentación, no tiene disipador para las fases de alimentación, solo dos DIMMs para memoria RAM, el típico conector de 24 pins, de 20 más 4 pins para la placa base, para alimentar la placa base, el conector D8 para la CPU, un puerto PCI Express de 16 líneas, dos puertos PCI Express de una línea, cuatro SATA, varios USBs para que podamos sacar en la caja, si la vemos desde el panel frontal, pues veremos que también tenemos tres USBs 3.0, un USB 3.1, es rojo, supongo que es 3.1, dos USBs 2.0 más un PS2 para conectar nuestro ratón, un teclado y demás, una salida VGA y una DVI y una tarjeta de sonido integrada 5.1, no se puede pedir mucho más por precio, vamos a ver las especificaciones, pero creo que encajan perfectamente con lo que he visto, no hay mucho más que decir, soporta memoria DDR4 hasta 3200, vemos por aquí, conector, speed-off, un USB 3.1 de generación 1, perfecto lo que os decía, cuatro conectores SATA 3 a 6 GB por segundo, y poquita cosa más, bueno, el puerto DVI y demás que va a estar en desuso porque el procesador no lleva núcleo gráfico y esto lo podemos ver como que no, no trae núcleo gráfico, no está marcado, entonces no nos van a servir de nada esos puertos, pero por ejemplo esta placa para las APUS, pues sí, queríamos servirse por tu VGA y el DVI. Vamos a pasar a las memorias, he cogido el kit más baratito que he encontrado, lo siento mucho, con 4 GB para un ordenador de entrada, pues ya tendríamos suficiente, aunque se empezaría a quedar un poco corto, pero el problema está en que ya sabéis que las memorias, los SSDs, están subiendo de precio de una manera absurda, este kit hace 6 meses costaba 65 euros, cuesta 115, son las memorias más baratas, el kit de dos módulos más barato que he encontrado, y en este caso es el Corsair Vengeance LPX Black, 8 GB, en dos módulos de 4 GB, cada uno 3.200 MHz, PC4, o sea DDR4, 2.025.600, perdón, es la tasa de, si la dividimos entre 8, es la tasa de MB por segundo de transferencia del módulo, un CL16, es decir, una Atencia de 16, está muy bien, solo que el problema es que muy, muy cara. No sé por qué me sale todo el rato el error este aquí, el producto no existe. Entonces, bueno, estas memorias ya sabemos que son completamente compatibles con las últimas actualizaciones de BIOS de los Ryzen, y por lo tanto van a funcionar a sus 3.200 MHz sin ningún tipo de problema. Vamos con la tarjeta gráfica, y la verdad es que estaba mirando una RX 460 para hacer todo el conjunto AMD, pero entonces me he dado cuenta que por solo 6 euros más tenía hasta 1.050 Ti en oferta, y la verdad es que rinde un poquito mejor, un poquito. O sea, es un mínimo 10%, pero por esos 6 euros vale la pena. Si hubiese estado su precio normal de 174, pues ya no habría valido la pena. Pero con este descuentazo, pues la verdad es que está bastante bien. Si le echamos un ojo, vemos que es la GTX 1050 Ti OC Edition LP, 4 GB de memoria GTDR5, el ensamblador es KFA2, y si le echamos un ojo a la tarjeta gráfica, como vemos, tiene ventiladores chiquititos, es una tarjeta con un perfil bastante pequeño, por no decir que es de bajo perfil, o me lo parece a mí. A lo mejor tiene también, seguramente tiene el módulo para perfil normal, los ventiladores son chiquititos, y eso haría que hiciese ruido, pero en este caso no hay problema. Vamos a ver por aquí, ventilador, no, especificaciones, no lo veo, no lo veo, pero me da la sensación de que parece de bajo perfil, aunque no debería haber ningún problema, siempre vienen con el adaptador para perfil normal, aunque a lo mejor es de alto perfil, pero ese DVI tan grande, o sea, me da la sensación a mí de que sí, de que es de bajo perfil. No tendremos ningún tipo de problema, esto sabéis que es por el tamaño de la caja, se adapta y que normalmente te caen el hierro a perfil normal. Así que no hay ningún tipo de problema. Ah, fijaos, viene aquí, ¿ves? Con bracket, sin bracket, vale, perfecto, y bueno, las dimensiones. Perfecto, viene con el adaptador, no hay ningún tipo de problema, lo ponemos, vale, es más chiquitita de lo normal, pero están rebajas y eso hay que aprovecharlo. Como unidad única de almacenamiento, me hubiese gustado un SSD, como veis tienen este de oferta, un M.2, pero la placa no soporta M.2, pero 47,95, un SSD de 40 euros de 120 GB, para mí sería recomendable, pero como es un presupuesto mínimo, pues no lo he metido, y la unidad de almacenamiento central, única y exclusiva, donde vamos a instalar el sistema operativo y todo lo demás, va a ser este disco duro, Sagitt Barra Cuda 1TB, 3,5 pulgadas, SATA 3, 7200 revoluciones, 64 MB de caché, todo un clásico en el canal, aunque normalmente los cojo de 2 GB, perdón, de 2 TB, 1 GB, Dios mío, 2 TB, porque 1 TB, al menos para mí se suele quedar corto, pero bueno, yo ya os digo que si pudiese lo combinaría con un SSD, incluso en ordenadores de oficina ya me estoy acostumbrando a montar únicamente SSDs, y si tienen algún disco duro de un ordenador viejo los reaprovecho, cosas así, pero bueno, no está nada mal y así hace que el presupuesto baje 40 euros, aunque ya digo, como opción, es algo que deberíais de tener muy en cuenta, el coger un SSD para combinarlo. Vamos a la fuente de alimentación, y he podido encontrar esta Be Quiet System Power 880 Plus, 400W, no es una fuente modular, no es una de las mejores fuentes del mercado, como veis es una fuente estándar, pero el ensamblador me da confianza, este modelo lo he mirado y tiene un RMA bastante bajo, 400W más que suficientes para el equipo que estamos montando, y yo creo que 40 euros, pues es un precio que la verdad está muy, muy bien. Entonces ya tenemos fuente de alimentación, vamos a pasar a la caja, bueno, cajas habían muchas, yo sé que el presupuesto es baratito, a lo mejor alguno dirá, pues yo quiero otra, bueno vale, pero yo me he decantado por esta Nox Coolby MX2, la verdad es que monté hace no mucho un ordenador en esta caja, no es una caja que tenga grandes prestaciones, ni mucho menos, es una caja básica, es una caja económica, que como podéis ver en las fotos, arriba tiene un USB 3.0, dos USB 2.0, la típica entrada de micrófono, salida de auriculares, el botón del Power, el del Reset, lucecitas, y aquí una bahía de 525 que no vamos a usar. En el lateral nos encontramos dos lectores de tarjetas SD y microSD, podemos añadir en el panel lateral un ventilador, no tiene ventana, pero la verdad es que para el equipo que estamos montando, suficiente. La fuente, como si os fijáis, va aquí arriba, nuestra unidad de disco duro, pues vendría aquí, en este slot, si tuviéramos SSDs, podemos colocarlos aquí, y otra de las cosas interesantes es que, como veis, pues tiene bastante hueco para la ventilación frontal. Solo incluye un ventilador trasero, y eso quizás sea un problema, ¿no?, porque a lo mejor pensáis que necesitáis otro ventilador, pero si no vais a hacer OC al procesador, que no va a ser el caso, con el ventilador que trae más que suficiente, porque va a ser el trasero, y no deberíais de tener problema para añadir otro ventilador. Es más, si os fijáis aquí, no se puede ampliar la imagen, pero sale claramente que el ventilador este está incluido, podéis añadir dos en el frontal, aunque no es el caso, no los he escogido. Y ahora sí, chicos, mirad, 10 minutos ya de vídeo, vamos a ver cuál es el total del presupuesto. El total del presupuesto son 543,26, un presupuesto bastante ajustado a mi forma de ver. Pero, ¿qué podemos hacer con este ordenador? Podemos jugar a cualquier tipo de juego en 720p, con calidades altas de gráficos. Podemos jugar en 1080p, con calidades de gráficos medias, altas, mirándolas un poco, quitándoles los filtros anti-alés, y vamos a poder jugar tranquilamente a 50-60 FPS, dependiendo de las opciones gráficas que habilitemos. ¿Puntos buenos a favor de este presupuesto? Pues es básico, es de entrada y es muy económico para ser un ordenador gaming. ¿Puntos negativos? La placa no soporta mucha actualización. Como habéis visto, es una placa bastante cerrada, bastante compacta. El procesador sí que tiene rango de mejora. Con las memorias deberíamos de tener suficiente para mejorar el equipo. No tiene SSD, punto negativo. Pero bueno, yo creo que con una pequeña placa base mejor y un SSD, la verdad es que el equipo ganaría suficiente. Podemos añadirle también un disipador y hacer o sea el procesador, con lo que ganaríamos algo de rendimiento extra. Y por supuesto, si quisierais algo más, pues podríais pegar el salto de la tarjeta gráfica de una 1050 a una 1060, o una RX 580 o 570, con lo cual ya podríais jugar en Full HD, a juegos en Ultra. También, jugando un poco con las opciones gráficas, que con anti-lacing y todo, no siempre se consiguen los 60 FPS. Y ahora bien, chicos, este presupuesto hay que decir que no incluye ni montaje, que en el caso de que lo cogieseis en CoolMod, podéis coger el montaje por 45€ más, ni sistema operativo. Pero bueno, ya sabéis que el sistema operativo podéis comprar tanto en CoolMod como en 800.000 tiendas más. Y ahora bien, chicos, si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con la like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Cualquier tipo de duda, comentario o presupuesto que queráis por aquí abajo en el box de los comentarios. Y ahora sí, chicos, yo con esto me despido y hasta el próximo vídeo.